¡Vamos a ver si está hasta ahí que tenemos que parar! Empieza la actividad, empezamos a vivir junto a Santiago Urrutia, junto al equipo WRT y junto a Audi como es su fin de semana de competencia del piloto uruguayo en este su nuevo programa deportivo en el TCR Europeo el Campeonato Europeo de Turismo Programa especial Santiago Urrutia Jueves 21 horas por BTV